Hola mi gente, le voy a contar que si acelero mi guagua 80, se pone a bailar 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 Se acelero, 80, se pone a bailar Chopper, seguro, a la guagua dale duro 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 Se acelero, 80, se pone a bailar Chopper, acelera, hasta que la guagua pueda 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 Se pone a bailar Chío, se pone a bailar La mamá de los globos Se pone a bailar Se pone a bailar Borjito, este tema se va a pegar DJ Charlie El Chasti Le Colín Mi hermano Carlos Ilusión El Maestro Bonnie Estudio El Laboratorio De Los Artistas Borjito Borjito Por fin la pegué Y si sigue bailando se puede pegar Y si sigue bailando se puede pegar